Los tiempos donde todos necesitamos de esa energía suprema que rige el universo en cualquier magnitud pues que cada uno la sienta en su corazón Que la receta muerde y no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que el universo no me hace indiferente Que no me abofetee con la otra mejilla después que una guerra me araño en esta suerte Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Sobre la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Sobre la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no me olviden fácilmente Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Sobre la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente Solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente